No sé qué sea, pero aquí está. No sé qué rayos sea lo que está disparando, pero aquí está, ¿eh? Igual y si pongo el telepad aquí. Es que, ¿qué es? Se escucha un fantasma. Me voy a ir de aquí porque capaz que el fantasma me va a aventar a la lava. De hecho, creo que ahí viene. Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft. Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde fui con mis queridísimos vecinos que están en la parte de allá. Y ellos muy amablemente, muy, muy amablemente me dieron algunas de sus cosas. Desde que llegué a la aldea ellos me dijeron, Epsilon, llévate lo que ocupes. Lo que necesitas te lo llevas. Y hay una fulanita allí parada en medio de la nada. Miren, ¿qué hace esa pobre fulana parada entre toda esa bola de monos? Igual y no es una fulana. Igual y no es una fulana y es algún mob que, no sé, una bruja hechicera, algo así, ¿no? La cosa es que los vecinos muy amablemente me regalaron varias cosas. De hecho, regresé con ellos a esa taberna que no vi la vez pasada. Y también agarré algunas cosas que les voy a mostrar. También, como pueden ver, a la casa le hice esta especie de subsuelo. Que la idea es que se convierta en un jardín. Pero las escaleritas de pasto que le puse todavía no llegan. Todavía falta este cuadrito. Pero cuando lleguen aquí va a empezar a avanzar el pasto y avanzar el pasto y avanzar el pasto. Y todo esto se va a convertir en un jardín muy bonito. También puse mis sembradíos porque eso de andar yendo con los vecinos por comida, pues como que no es educado, ¿saben? No me gusta andar de gorrón con los vecinos allá pidiéndoles cosas. También, junto, mientras fui a la taberna aquella, a la taberna aquella encontré una mina. Y en esa mina encontré bastantes cosas. Y de las que me alcancé a traer fue esto, que es oro. Déjenlo, déjenlo, voy dejando de una vez aquí. Me encontré esto, me encontré otras cuatro gemas de agua, me encontré esto de hierro. Y esto de piedra roja, esto lo voy a ocupar muchísimo, lo voy a ocupar muchísimo. Necesito la arena para hacer lo siguiente. Este, carbón, 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 aquí está. Aquí hay unas papas, agarro aquí el carbón y voy a cocinar un poquito de hierro. Y voy a comerme una papa, una papita horneada. Digo, un poquito de hierro, un poquito de arena para que se convierta en vidrio. Porque voy a ocupar el vidrio para hacer lo siguiente. Miren, les voy a mostrar el crafteo. Esto, esta era mi idea, ¿saben? De hacer esto, que es un telepad, un portal. Y ponerlo en la mina para teletransportarme directamente hacia la mina y no estar yendo y regresando. Porque mientras iba, créanme, fui, encontré el redstone y dije, necesito un pico de hierro. Y cuando regresaba, mientras venía de camino, otra vez me volvieron a salir centauros y una infinidad de cosas. Y de hecho aparecieron unos bonitos rojos hasta en mi azotea. Y empezaron a llover así, paz, 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 paz. Y me mataron, y me mataron, pero me mataron aquí, aquí, más o menos por ahí por donde estoy apuntando. Y lo bueno es que estaba cerquita otra vez de mi casa y pude conseguir mis cosas. De hecho, me maté a un negrito cucurumbe. Esto, miren. Maté a un negrito cucurumbe y me dio esta pistola. Vean, vean, vean. ¡Pum! ¿Se checan qué poder? ¡Qué poder! ¡Qué poder, señorita Laura! ¡Mátalo, mátalo! ¡Pum! ¡Uh, me gusta esta pistola! Pero ya me di cuenta que cada vez que disparo, como que me baja energía ya en la parte superior derecha. Porque no puedo disparar varias veces consecutivas. ¡Pum! ¿Se dan cuenta? No puedo disparar. Tengo que esperarme así como que, como que se recarga. Y ya puedo volver a disparar, pero nada. En lo que está mi... En lo que está listo mi vidrio, voy a matar a estos fulanos que están entrando a mi... ¿Quién les da permiso de entrar a mi propiedad, eh? Con una... ¡De veras! ¡Qué falta de educación, eh! ¡Qué falta de educación! Necesito poner una puerta igual para que no se estén metiendo fulanos desconocidos a mi... ¡A mi propiedad! Porque es mi propiedad. Eh... Igual no sé de qué forma hacer la puerta. Mmm... Ya lo veré más adelante, pero vamos por el vidrio. Acá está el vidrio. Creo que con esto será suficiente. Igual dejo haciendo lo demás. Para poder hacer ventanas y ya comenzar con... O ya seguir con la construcción de mi casa. Más adelante ustedes saben que no grabo mientras hago ciertas modificaciones, sino que simplemente las hago y ya... Si ustedes quieren que lo grabe, pues... Lo grabo, pero... ¡Ja! A mí ya saben que no me gusta entretenerlos demasiado con esas cosas. ¡Oh, mira! Aquí tengo otros dos. Eh... Que conseguí en otros capítulos en los que fui con mis queridísimos vecinos. Así que aquí pongo esto. Y... ¿Cómo se crafteaba? A ver. Se pone... Esto así. Esto así. Ah... No. A ver. Otra vez, otra vez, otra vez. Se pone... Se pone... Así, así. No, sí estoy bien. Sí estoy bien. Oh, pero antes... Necesito... Hoy voy a necesitar bastante hierro, eh. Un bloque de hierro. Híjole. Bueno. Lo bueno es que tengo ahí... Más de... De repuesto. Agarro esto. Hago el bloque de hierro. Y ahora sí, con este bloque... Lo pongo aquí. Pongo esto de este lado. Pongo la perlita en medio. Y en la parte de arriba pongo el cristal. ¡Listo! Ya tengo el telepath. ¿Cómo se ponía el telepath? Ya no me acuerdo. A ver. Ahorita lo voy a poner. Y más o menos me voy a dar cuenta de cómo se hace. Aquí en la esquina... ¿Dónde lo pondré? Tengo que escoger un buen lugar para ponerlo, eh. Uy. Se escuchó algo muy feo. Algo bastante feo. No sé si ustedes lo escucharon. Yo escuché un sonido medio... Medio siniestro. Bueno, voy acá. Agarro el telepath. Y lo voy a poner en la esquina. Híjole, no sé si sea bueno en la esquina. Porque ya saben que de repente suelen buggearse las cosas cuando pones las cosas muy pegaditas. Aquí. Aquí está bien. Planes. Creo que aquí le pongo el nombre. Y se llama... Home. Bueno, está bien ya. Casa. ¿Para qué andamos con cosas en inglés? No, no, no. Casa. Listo. Y esto me da... Telepath Register. El registro del telepath. Ok. Entonces, ahora sí, tengo que ir a mi mina. Y en la mina podré poner lo que sigue. Vamos por allá. No tengo tiempo de jugar contigo, pollito. Quítate. Híjole, esos arbolotes. También un árbol en el video pasado me mató. ¿Qué será esa muchacha que está ahí parada en medio de la nada? No entiendo. No entiendo. Igual le mato a los árboles. ¿Saben? Tengo curiosidad de qué me pueden dropear. Uh. Ese sí dropeó algo. Tengo curiosidad de qué dropean casi... Porque estoy seguro de que todos estos enemigos dropean algo. Pero los tienes que matar varias veces para que te dropeen. No sé. No estoy muy seguro. Pero miren, el árbol, por ejemplo, este no dropeó nada. Y aquel sí me dio algo. ¿Dónde está la muchacha? Hola. Hola. ¿Qué haces? Eh. ¿Qué cuenta la vida? Oye, ¿por qué estás aquí, muchacha? Sígueme. Dice. Ok. Me vendría bien un paseo. Ven. Te voy a llevar a mi casa. Porque en mi casa... Ven, muchacha. Creo que se teletransporta aunque yo vaya así corriendo. Uy, sí, mira. Uy, ahí viene el pollo. Pollo, 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 pollo. Ay, hijos de su. Ay, hijos de su. Cuidado, muchacha. Cuidado. Que no te maten. Que no te maten. Yo te defiendo. Vente para acá. Bien, 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 muchacha. Ven, te invito a mi casa. Pásale. Pásale aquí a lo barrido. ¡Qué buena, muchacha! Ven. Aquí quédate. Y... ¿Cómo le pongo? Espera aquí. ¿Sí le puse? Sí. Espera aquí. Aquí quédate, muchacha. No hagas nada sin mi consentimiento porque luego te voy a traer un regalito. Luego te voy a traer un regalito, ¿eh? Tú no te desesperes. Voy para acá. Corre, 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 corre. Porque no tenemos tiempo de jugar con esos fulanos. Eso sí, definitivamente ya los he matado cientos de veces. Y sé que no dropean absolutamente nada. Así que... Ni para qué perder el tiempo. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Bueno, está bien. Vamos a seguir adelante. La mina que encontré está de este lado, aquí. En este punto, de hecho, le tengo que poner un waypoint. Bueno, en realidad no hay necesidad de ponerle un waypoint. Porque no tiene pierde. La mina está muy cerquita. Necesito comer papas. Porque la sangre está descendiendo. Ya se me acabaron las zanahorias. Por eso puse los sembradíos en mi casa. Porque ya se escucha algo que está explote y explote. No sé qué carajo sea, pero se escuchan... ¿Escuchan? Son demasiadas explosiones, ¿eh? Demasiadas explosiones seguidas. Y de hecho se escuchan aquí abajo. Uy, espero que no sea algo malo. Espero que no sea algo super poder... Oye, ¿en serio se están escuchando aquí abajo? ¿Qué es? Ya está. Ya está me dio miedo, ¿eh? Ya está me dio miedo. Antes no había de esas cosas en la mina. Y ahora se escuchan hasta payasos. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Ah, necesito... Híjole, ¿dónde será bueno ponerla el telepath? ¿Pero qué es eso que se escucha? ¿Pero qué es eso? Ay, no manches. Bueno, ah, otra cosa. Otra cosa es que tengo puestos los shaders. Ya ni me acordaba. Tengo puestos los shaders y los voy a quitar porque si se dan cuenta, los shaders me dan un bajón de FPS. No sé por qué, pero cuando pongo los shaders se baja a 30 FPS. Y sin shaders corre a 30. Es la razón... Es una de las razones por las que no los pongo. Y otra de las razones es que cada vez que los pongo como que se oscurece todo. Se fijan que cuando los quité se iluminó. Por eso, por esa simple y sencilla razón, no pongo los shaders. ¿Qué es eso que se escucha? ¿Pero qué? ¿En serio? No tengo ni la menor idea de qué es eso que se está escuchando. Pero se escucha que es algo poderoso, ¿eh? Igual en el mapa, no sé si alcanzan a ver. En el mapa allá arribita se ve como un fulanito, pero no... No sé qué sea. Igual, a ver, voy por acá. Bueno, aquí, mientras hacía este tunelito, es donde encontré las gemas de agua y todo lo que vieron que me llevé. Algunas de esas cosas. Y vieron un montón de minerales también que no me he podido... ¡Uh! No sé qué sea, pero aquí está. No sé qué rayos sea lo que está disparando, pero aquí está, ¿eh? Igual y si pongo el telepad aquí... Es que, ¿qué es? Se escucha un fantasma. Me voy a ir de aquí porque capaz que el fantasma me va a aventar a la lava. De hecho, creo que ahí viene. De hecho, creo que ahí viene. Voy a poner el telepad un poquito más para acá. Un poquito más para acá. ¿Por dónde? ¿Dónde para acá, Epsilon? ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me estoy buggeando? ¿En serio? No, 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 no te pases. ¿Pero qué me sucedió? ¿Qué me sucedió aquí? ¿Pero qué carajo? ¡Ya, ya! Es momento de poner el telepad. Y el telepad lo voy a poner en la zona más segura. O sea, aquí. Aquí lo voy a poner. Y esto se va a llamar... ¡Mina! Así. Mina 1. Porque estoy seguro que tendré más minas en el... En el futuro. Y ya con esto, si me meto... No pasa nada. ¿Qué? A ver, otra vez. Es que no me acuerdo cómo se hace. Mina 1. Así. Confirmar. Igual y necesito ponerle el de este, el registro. No, pero ¿cómo? ¿Cómo funcionaba? ¿Ya se me olvidó? ¿En serio? Yo ya sabía cómo funcionaba el telepad y... A ver. Otra vez. Padre nuez. Name your telepad planes. Mina 1. Listo. Confirmado. Ahora me paro arriba de la mina. Digo, me paro arriba del telepad. Ah, es que me tengo que quedar más tiempo. Y ya con esto, voy a la casa. Bien. Bien, perfecto. Hola muchacha, ya vine. Ah, está dormida. Está dormidita la muchacha. Igual, no sé que sea eso que está allá, eh. Me arriesgaré a morir. ¿Saben qué voy a hacer? Tengo muchísima curiosidad. ¿Sabes? Ustedes ya me conocen que soy bien curioso. Así que, lo que voy a hacer es dejar todas mis cosas. Todo. Absolutamente todo. Y con riesgo a que me maten, voy a ir allá. A ver qué hay. A ver qué es eso que está disparando cosas. Porque igual me va a servir como experiencia para saber a qué me enfrento. ¿Saben? Ya cuando escuche ese sonido de explosiones y cosas varias, sabré a qué... ¿Qué? Olvidé mi registro. Ya me había asustado, eh. No sé por qué apareció ese mensaje, pero ya me había asustado. Voy para acá. Voy para acá. Y creo que ya no se escucha. ¿Será que ya se aburrió? ¿Será que ya se aburrió? ¿Qué es esto? Registro del telepad. No sé para qué sea, pero está bien. Eso que suena es el fantasma. Pero a mí lo que me interesa es lo otro. Lo que estaba lanzando bombas y todo eso. Híjole, ahí viene el esqueleto. Y creo que ahí viene el fantasma, eh. ¿Pero dónde está el de las bombas? A mí el que me importaba era el de las bombas y ya no está. Creo que el fantasma ni siquiera está aquí. Bueno. ¿Quién estaba lanzando bombas? Oye, esqueleto, ¿tú sabes quién era? No, este... Me va... ¡Me va a meter a la lava! ¡Uy! Bueno, está bien. El de las bombas ya no está. Yo tenía mucha curiosidad por ver quién era porque yo vi la cabecita de un fulanito por allí. Y yo pensé que era él, pero no. No es él. Así que nada, vamos a regresar a la casa. Y voy a regresar por mis armas y por las cosas que voy a ocupar para seguir explorando a ver qué hay en esta mina. Igual no me llevo las cosas. Primero me gusta, saben, explorar a ver qué hay. Y después regreso ya más preparado por las cosas. Teletransportame, ¿por qué tardas tanto? Ahí está, casa. Listo. Llego aquí y... El registro este no sé para qué sea, la verdad. No sé. No sé para qué sea. Pero... Ah, caray, ¿por qué lo puse aquí? Es que ya tengo dos registros, pero no sé para qué son. Así que me llevo esta. Mi espada... Ah, chida. La armadura la tengo puesta. Igual hubiera sido bueno dejarla también, pero se me olvidó. La pistola. Sí, me puede servir la pistola. Ya como ya llevo... Ya tengo el portal, la mochila no la voy a ocupar tanto. Así que me llevo las antorchas. Me llevo las patatas horneadas. Me llevaré el arco... No, porque no tengo flechas, de nada me sirve. Me voy a llevar el pico de hierro. Y me voy a llevar un pico normal. Es más, me voy a llevar todos estos picos de repuesto porque a veces... A veces se ofrece, ¿saben? A veces se ofrece. Y piedra. Y piedra. La piedra es elemental, ¿saben? Esa es de cajón. Y creo que ya es todo. Esto tengo que ver para qué es tan bien, ¿eh? Tengo que ver para qué es tan bien. Me voy a echar un sueñito antes de echarse. Y ya echándome un sueñito se van las cosas que estaban allá en la mina. Ah, y después del sueñito... Hola, muchacha. Te cuento un chiste. Charlar. Estoy completamente de acuerdo. Yo también, muchacha. Ahí te ves. Me paro aquí. Y me teletransporta. Igual y... Igual y... Nuevo registro de... Telepack. Ahí está. Vamos a la mina. Es que lo que no me gusta es que se tarda demasiado, ¿eh? Eso es algo que no me agradó mucho de este mode. Que se tarda demasiado en teletransportar. Pero, pues, en fin. En fin. Me está haciendo el favor de teletransportarme. ¿Para qué me quejo? ¿Para qué me quejo? Vamos para acá. Con todo el cuidado del mundo. Escucho que hay un fulano por aquí, medio extraño. Híjole, ahí viene un fantasmita. Ahí viene un fantasmita. Me voy a quedar de este lado. ¿Por qué me quedo de este lado? Porque la lava es peligrosísima, ¿eh? Eso de andar por la orillita. Mala idea, Epsilon. Mala idea, Epsilon. No te quedes en la orillita. Vamos por acá. Vamos a taponear toda esta lava. La voy a tapar toda. Toda, toda, toda. Porque, por culpa de esta lava, me pueden matar, ¿saben? Por culpa de esta lava me pueden matar. Vas, vas. Vas. Y vas. Así. Perfecto. Ahora sí. Ah, igual voy a picar de este lado un poquito de piedra para hacerme una vía de escape más, más amplia en caso de que tenga que correr. Porque eso de irse por un pasillito corriendo no está chévere y menos cuando vas corriendo. Uy, en serio, me quedé con las ganas. No me va a dejar dormir eso, ¿eh? No me va a dejar dormir. Me quedé con las ganas de saber qué era eso que estaba lanzando, pues, las cosas, que estaba lanzando las bombas. Tapo esto. Tapo esto. Tapo esto. ¿De dónde viene la lava? Creo que ya, ya. De ahí, esa era la fuente de la lava. Uy, y se ve que cuando lanzó sus bombitas explotó estos minerales y ojalá hubiera quedado alguna menita de... Alguno suelto por ahí, ¿no? Ojalá, ojalá. Aquí arriba está lleno de monos. Se ve luego, luego. Se ve luego, luego que está lleno de monos. Pongo una antorcha porque ya se está desiluminando. Voy por acá. Voy por acá. Aquí hay hierro. Híjole, también destruyó el hierro. Varias cosas. Se ve que destruyó... Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? No sé qué sea, pero... Pero se ve importante, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Pum, pum! ¡Pum! ¿Sí la agarré? Bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay más? ¿Hay más? Por favor, díganme que hay más porque se ve que es... Oiga, para que esté tan abajo. Y se ven como diamantes rosas. Allá hay oro. Perfecto. Vamos a agarrar el oro. Pongo un bloquecito por acá. Vamos por el oro. ¡Oh! Y me estoy encontrando cosas muy buenas, ¿eh? Me estoy encontrando independientemente de las quemas de agua. Vamos a ver qué es esto. ¡Fire gem! ¡Oh! ¡Gema de fuego! ¡Uy, uy, uy! ¡Gema de fuego! Con esta se pueden craftear, creo que, las mismas cosas que con la gema de agua. Pero no sé si sea más poderoso. A ver. Ah, sí, mira. Una espada. ¡Uy! Es mucho más poderosa. Bloque de fuego. Firestaff. Y pico. ¡Uy! No. Definitivamente. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Salió esta mina, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Y sí. Estoy seguro de que si aquel fulano que se agarró explotando todo esto no me hubiera hecho el favor de pelar toda esta zona. No habría encontrado eso, ¿eh? Las gemas de agua. Bueno, ya sé. Las gemas de agua están a la altura del bedrock. Moraleja. Moraleja. Así buscaré gemas de fuego cuando necesite. Que no estoy... Tengo siete. Encontré siete. Igual ya con esas siete... De aquí a que ocupo, a menos de que me maten y las pierda. No, no, no. No digas eso, Epsilon. No digas eso. No se te ocurra volver a repetirlo. No. No lo vuelvo a decir. Vamos a seguir por acá. Uy, ahí viene... Uy, pero ¿de dónde saliste, mono? Se aventó, ¿eh? Estoy seguro de que se aventó un brinco desde por allá. Desde tierras lejanas se aventó un brinco este mono. Ponemos una antorcha de este lado. Ahí viene un yeti. ¿Pero por qué sales yeti? ¿Quién te llamó a ti? Y ahí viene un fantasma. Uy, de un espadazo. Qué bueno. Uy, un zombie. Ya están empezando a llegar los fulanitos. Están empezando a llegar los fulanitos. Y por acá se ve que hay otro fantasma. No sé. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No sé dónde esté. Creo que está en la parte de arriba, de hecho. Uy, es que la cueva... La cueva se ve que está grandísima, ¿eh? No, voy a alcanzar... Uy, otra vez quema de... Quema de fuego, sí. No, esto no... No, esta no se quita rápido. No es que... Uy, ¿tú qué? ¿Por qué me estás molestando? Ah, más redstone. Igual me sirve para seguir haciendo portales. Pero para los portales necesito la... La ender pearl. Solo he conseguido una. Necesito más. Necesito más ender pearls para seguir haciendo portales. A diferentes lugares. Igual voy a dividir la mina en secciones, ¿saben? Cuando encuentre ciertos minerales así como esos. Para ubicarlos, para ubicarlos. Vamos de este lado. Pongo otra antorcha por aquí. ¿Esto es quema de agua? Sí. ¡Uh! ¡Uh! Bien. Escucho sonidos de cosas que no sé qué sean. Joder, es que... ¿Esto qué es? No, no, no es... Pensé que era oro. No, no es oro. Ah, vamos por acá. Y esas cosas se ven peligrosísimas. Yo como que me acuerdo que esas cosas eran peligrosísimas. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, uy, 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 uy! No, no era por aquí. No era por aquí. Vamos por acá. Esa cosa como que yo me acuerdo que era peligrosísima, ¿eh? No sé si sea la misma. Tiene 30 de sangre. Igual no tiene demasiado. Pero yo me acuerdo que había unas cosas que tenían un ojo. Y eran peligrosísimas. No sé si sean esas. O igual saco la pistola. A ver, voy a sacar la pistola. Y voy a tratar de matarlo con la pistola. ¡Pum! Ah, un balazo. ¡Pum! Ahí no le di. No. Dispara, dispara, dispara. ¡Oh! ¡Qué carajo! Sí, sabía yo que era peligroso. No lo había visto, pero... Cuando le disparas, explota. Bien. Moraleja de la historia. Ujule, ahí viene una de estas cosas. Esta también es peligrosa. Mátalo, mátalo, mátalo. Bien. Listo. Come patatas, come patatas. Y cuídate porque... En cualquier momento llegan más monos y esto está... Poniéndose crítico. Bien. Es hora... De salir de la mina. Escucho más cosas, pero creo que ya no están por aquí. Tengo que ir también a la parte de arriba. La parte de arriba está... Se ve que también está buenísima. Bueno. Vamos a regresar a la casa. Vamos a regresar a la casita. Para despedir el video de el día de hoy. Voy a poner... También voy a sellar esto. Es que en serio que en algún momento en el que tenga que escapar... Esta lava me puede hacer la vida de cuadritos. Así que... Igual... Y sería muy bueno... Dirán ustedes, Epsilon. Pero no tapes la lava. Convírtela en obsidiana. Sí, pero se me olvidó la cubeta. Voy a... Voy a subir... No, no es por acá. No, es por acá. Aquí me paro. Teletransportame. Así. Tengo que esperarme a que aparezcan todas las partículitas. Así, así. Bien. Se acumulan todas las partículitas. Rápido. Y... Mételetransporto a casa. Listo. Hola muchacha. Ya regresé. Charlar. Tienes historias muy interesantes. ¿Tienes más que decir? Sí. Mmm... Creo que eso ya no le agradó mucho. Bueno. Ya después seguiremos... Conquistando a esta dama. Pero por lo mientras... Vamos a dejar el botín del día de hoy. Las quemas de agua. Digo, las quemas de fuego. Perfecto. Gemas de agua ya tengo 10. Mmm... Mmm... El redstone. ¿Dónde está el demás redstone? Bueno. Ya después acomodaré todo esto. Así que... Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Uy. Mira qué pistolota. ¡Qué pistolota! Bueno, vamos a ver cómo se ve con el shaders. Y vamos a despedir así el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Chiao! ¡Chiao!